Gracias a la invitación que la alcaldía de parte de la biblioteca nos hace a las instituciones educativas para atraer a nuestros estudiantes a vivir una experiencia literaria que desarrolle la creatividad e imaginación. Como parte de la institución, esta semana celebramos anualmente lo que se llama la Semana Literaria. Fomentamos en los niños la inteligencia lingüística que nos sirve para desarrollar toda la creatividad, imaginación, procesos de lectura, de preescritura. Queremos motivarlos a estos espacios de lectura, de visita a estos lugares de nuestra ciudad. Es muy importante para nuestros niños que conozcan, que aprendan de nuestra cultura y que puedan desarrollar su imaginación. Es una alegría muy grande poder compartir estos espacios. ¡Gracias!